En el sector cerámico europeo creo que las mayores diferencias que existen respecto a otros países entiendo que es el respeto hacia el trabajador y a la persona. Creo que tenemos tanto hombres como mujeres, hay muchísima inclusión, estamos todos juntos y creo que eso es algo básico, tenemos derechos laborales. Las medidas de seguridad estándar son los EPIs, dependiendo de cada sección de empresa tenemos que llevar unos EPIs, como el calzado, la ropa, los cascos, guantes, mascarillas, dependiendo del sector son obligados unos EPIs. A todos los trabajadores se los proporciona la empresa. Aparte de ello están las seguridades físicas, como las barreras de seguridad, las setas, los sensores láser. Los programas de formación que nos ofrecen las empresas, dependiendo de cada sección, para reciclarnos, para ir aprendiendo, para las innovaciones. Este sector está innovando constantemente. Anualmente nos vamos formando y reciclando para tener claras las nuevas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.